El próximo viernes y hasta el 23 de febrero comenzarán en Rusia los Juegos Olímpicos de Invierno con transmisión de la televisión pública. ¿Tanto nos habló Pedro Pérez de la ciudad rusa de Sochi? Bueno, a partir del viernes lo vamos a conocer. Aquí, esta será la cita donde participarán 99 países, 49 de Europa, 19 de América, 18 de Asia, 10 de África y 3 de Oceanía. Tenemos siete participantes deportistas argentinos, la mayoría por supuesto de Bariloche. También tenemos un representante de Ushuaia, Cristian Javier Simari Wigner, que estará en Slalom, Slalom Gigante. Sebastiano Gastaldi, cita a lo argentino él. Jorge Wigner Kettelholm, por su parte Macarena María Simari Wigner, hermana de Cristian. Julieta Quiroga, Salomé Bancora. Y el hombre de Ushuaia será el único representante de Ski Cross Country, Federico Pablo Sichero. Mucha suerte para ellos.